Maldigo el haberte conocido Porque con tu falsía mi amor traicionabas Jugaste con el mundo por bonita Mientras de mi indigna te burlabas Jugaste con el mundo por bonita Mientras de mi indigna te burlabas Y cuando el mundo se canse de ti Y tu cuerpo en escombro se quede Entonces tú vendrás a mí Con la cruz en la mano A pedirle perdón Entonces tú vendrás a mí Con la cruz en la mano A pedirle perdón Entonces tú vendrás a mí Con la cruz en la mano A pedirle perdón Entonces tú vendrás a mí Con la cruz en la mano A pedirle perdón Maldigo el haberte conocido